El alcalde Teodoro Mondragón de Escobedo, presidente municipal de Vega de la Torre, hoy acompaña a Iber Carballo en su cumpleaños con un hermoso caballo, un hermoso corsel. Platícanos, ¿qué raza es el caballo? El caballo es un frisión, de la raza frisión, tiene tres años de edad y normalmente crecen hasta los seis años. O sea, este caballo va a crecer un poquito más, tres años más, hablo de 10 centímetros, no va a crecer mucho, pero es un potro que tiene tres años, lo trajimos de Holanda y vaya, y a la orden para todos los amigos, que da figura entre todos aquí en la región. ¿Originario de Europa, de Holanda? De Holanda, lo tenemos en Holanda. ¿Y qué necesita para su alimentación? ¿Cuánto necesita al día? Mira, se come siete kilos de alimentos diarios, independiente del agua, pero hace cuenta que, te puede decir que tengo otra mujer para mantenerlo, porque así se le invierte mucho el sostén, pero tan solo la maquila la cobro en 10 mil pesos, a los amigos nada, y con una maquila que me salga al mes, con eso se mantiene. Hablo que este caballo se mantiene con 10 mil pesos mensuales de alimentación. ¿Pega de la torre una zona fuerte? El caballo de la raza se llama Flicción, es el famoso Flicción. ¿Y Pega de la Torre es una zona ganadera fuerte de Quina también, de este mucho caballo? Así es, somos de caballo, somos gente que gusta caballo, y creo que por algo tenemos la cabalgata más grande del estado de Veracruz, gracias a muchos compañeros de aquí, de Bizantra, y de todos los lugares que nos acompañan en el mes de marzo, en los cinco días del mes de marzo, a esta cabalgata. Y quiero decirles que se llama El Calete Mayor, porque Los Caletes Linares me pidió que le pusiera ese nombre. Ah, ¿cómo se llama? ¿Caballo? Se llama El Calete Mayor porque un amigo de Los Caletes Linares me pidió que le pusiera yo ese nombre. Y además, baila, lo tengo en la academia, pago 12 mil pesos al mes, porque me lo está deseando bailar. Hablo que tres, cuatro meses el caballo bailará solo, aparte de un servidor que también le gusta el baile. Se despide nuestro amigo Teo Mondragón de Vega de la Torre, un saludo a toda la gente, Teo. Claro que sí, le mando un saludo a toda la gente bonita que nos acompaña hoy, este día aquí en la Torre de Morelos, y una felicitación a mi amigo el diputado Edel Carballo con su cumpleaños. Felicidades y enhorabuena. Saludos, Teo. Teo.